¡Suscríbete al canal! Así que, para adentro. ¿Qué pasa, colega? Elena, hace mucho frío, pero a un ranger que se precie eso no le afecta. Iberna es su destino. Pues misión cumplida. No quería hacerlo en el capítulo anterior aunque fuera la misión de Héctor porque directamente nos va a empezar a hablar. Entonces, pues ya lo uno con este capítulo. Ese recluta del equipo Go-Rock ha huido a la Sierra Oscura. Justo como indicaron los informes de Alejandro y Julio, la base secreta del equipo Go-Rock está en la Sierra Oscura. Serval, te asignaré una misión de enorme importancia. Solo serás capaz de cumplir las 7 centras al máximo. ¿Puedo contar contigo? ¿Qué remedio? Somos el protagonista. Vale. Ah, mira, podríamos haber guardado aquí, pero bueno, no pasa nada. Guardamos ahora y continuamos. Te doy la bienvenida a Iberna. Habrás tenido problemas en la cueva helada, ¿no? Ese lugar plantea desafíos muy difíciles para un ranger, y tanto con el Tilix. Sin embargo, estás en Iberna. Lo único que indica es que has trabajado muy duro. Se lo está haciendo a Ranger 9. ¡Perfecto! ¡Ascenso! Ranger 9, te autorizo a 5 segmentos de... Hostia, aquí ya está fuerte el colega, ¿eh? El indicador del acompañante tiene ahora 5 segmentos. Alejandro me ha comunicado tu última misión. Ya debes de estar en la guarida del equipo Go-Rock. Deberías hacer de señuelo para que Alejandro tenga más posibilidades de recuperarse el supercasturador. Infíltrate en la guarida del equipo Go-Rock e intenta llamar la atención para distraerlos. Eso se me da bien. Mientras se ocupan de ti, Alejandro tratará de recuperar el supercasturador. Aunque esta vez solo se trata de ayudar a Alejandro, esta misión no será nada fácil. Pues nada, tenemos la opción de ser el cabeza de Turco. Hola, encantado de conocerte. Soy Samuel. Mi parte en esta misión es permanecer fuera de la guarida del equipo Go-Rock e llamar la atención. En otras palabras, yo seré el señor externo. Debemos colaborar para cumplir esta misión. Según los datos de Alejandro, su guarida está cerca de la cumbre de la montaña. Quiero que te pongas en contacto con Chris, que ya está de camino. Vale. Entendido. Allá voy. Vale, nos vemos ahora. Señor Samuel. Tu ve la base secreta cuando lo tengas todo listo. Antes de partir es conveniente que hable con los rangers de la planta de arriba para los tener información. Venga, vamos a hablar con los rangers de arriba para los tener información. ¿Qué os pasa, crack? Te daré un consejo a recorrer un largo camino. No tengas miedo ahora. A lo mejor te topas con un pokémon que parece imposible de capturar por mucho que lo intentes. Si ocurre, intenta reducir la velocidad a la que mueva el capturador. Sí, eso ya lo he dicho. En fin, hablo mucho. Sí, la verdad es que un poquito. Venga, tú qué más. Es obvio, pero te lo preguntaré de todas formas. ¿Qué haría si otro ranger te preguntase algo sobre un pokémon? Yo haría esto. Echaría un vistazo al directorio antes de responder. ¿En serio me vais a decir estas cosas? Y eso es lo que tenía que hacer yo. Este es el Skarmory de nuestra jefa. Observa su mirada inquisitiva. A veces me pone nerviosa. Parece que lo observa todo. Y bueno, la lanza de la Dragonite, que no la podemos usar ahora porque no nos podemos ir de verla. Así que he subido para nada, señora. Me ha timado usted, señora Elena. Imagina, mi polla con melena. Perdón, que me desponetizan después del vídeo. Bueno, en fin, vámonos. ¿Dónde tendremos que ir? Para arriba. Tú que me cuentas. Estos pokémon pequeñitos a menudo viven en lo más profundo de la cueva, pero parece que les gusta la compañía de las personas y a veces se acercan a la ciudad. ¿No te parece una bucada? Pues no, la verdad, porque cuesta bastante capturarlo. Ey, escucha con atención. Hay una cabaña a medio camino de la Sierra Oscura. Un matrimonio se encarga de cuidar la cabaña. El marido es muy reservado, es de carácter frío y uraño. Pero por alguna razón siempre se muestra bastante simpático con los rangers, de su manera, claro. Bueno. ¿Por aquí hay algo? Una casita, tal. Bueno, nos vamos a meter directamente. Infiltrate la huelida, misión número 9. Pues venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ahí tenemos la maquinita de guardado. Por aquí no tenemos nada. Por aquí eso, eso no es Charizard, exactamente. Charizard, para. No, Serval, el Charizard que acaba de huir es el de la reliquia de la Selva. Parece que sus heridas son más graves de lo que creíamos. Se sentirá airado y lleno de odio. Intenté capturarlo para ayudarle, pero no tuve suerte. Serval, ¿puedes hacerlo tú? Creo que eso no te hará caso a ti. Hola, otra vez a capturar al Charizard. Por favor, ayuda a Charizard antes de ir a la guardia de Goldrock. Venga, pues qué remedio. Debo confesarte algo. Elena me ordenó que te ayudase. Antes solo habría aceptado engañadientes. Ahora es diferente. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta de que te respeto como ranger. Pero bueno, este no es el momento para hablar de eso. Adelante. Bueno, pues nada, que nos toca capturar aquí al colega. Voy a capturar a Kilava, porque si no tienen aquí tanto fuego como agua, es porque seguramente lo iremos a necesitar. A ver, Kilava. Mira, ¿me vas a hacer paralizarte? No. No me vas a hacer paralizarte. Perfecto. Pues 36 puntitos de experiencia. Te atascaste. Uy, aquí también hay un Nazly. Este había desaparecido yo. Yo creía que era el que estaba allí. A ver, y si los paraliza, cojo. Bueno, está más o menos cerquita. Ay, que se me ha soltado. Pues de nada me ha servido paralizarlo. De nada me ha servido paralizarlo, porque se me ha soltado el círculo. Joder. Me va a costar más de lo que... Vamos a paralizarlo otra vez. A ver si no se me suelta. Mira, están los dos aquí juntitos. Ahí están los dos juntitos. Vale. Que si no ataca uno, ataca al otro. Está feo. Movimiento de campo, viento uno. Vale. Esto que necesita... Ah, no. Es un nuevo árbol de decoración. Otro clava. Vale. Simplemente es que viven por aquí, parece. A ver, por aquí arriba no tenemos nada. O sea que tenemos que seguir por aquí. Tengo ya uno de cada. Oh, un árbol. ¿Qué tiene un árbol? No lo tenemos registrado, ¿no? Ahí can sí. Pero a árbol no me suena de habernos enfrentado a ninguno. Vale. Ataca bastante rapidito. No, pero sí es fácil de capturar, yo creo. En cuanto le tocamos... Sí, es fácil de capturar. En cuanto le tocamos, ataca. Pero bueno, no lo necesitamos. No tiene movimiento de campo. Pero es veneno. Supongo que tendremos que capturar algún planta o algo fuertecillo. Aquí, ¿qué tenemos? Roca 3, pero no tengo ni un Pokémon con Roca 3. Vale. A ver, por aquí... ¡Uh! ¡Qué bien me venís! Mi cuadrón de SIDOS necesita ejitarse. Pues nada, 6 SIDOS a la vez. Das un poco de SIDA. Vaya. Pues lo tenía ya, ¿eh? Me cago en todo. ¿Me vais a dejar atraparos? Es que atacan muy rápido. ¡Uy! Pensaba que ahí lo iba a coger. Quiero cogerlo a toda la vez, la verdad. Estoy haciendo un poco el tonto y me van a romper el capturador así a lo... A lo tonto, ¿sabes? A ver, es que atacan bastante rápido y eso no me gusta. No sirve de nada. ¡Uy! ¡Casi ahí! Es que es difícil, ¿eh? Vale. Me quito esos dos. ¡Uy! ¡Joder! Es que es complicado, ¿eh? Ahí está. Vale. Necesito recargarme el capturador, la verdad. Es que al final... Empecé como capturándolos a todos, pero al final no era tan fácil, ¿eh? Pensé que podría aplastar algo con mi superidead numérica. Sí, sí. No, no, sí. La verdad es que ha estado casi. Necesitaría un... Pikachu, un Raichu. ¡Uf! ¿Casualmente? ¿A que me mata el Pikachu? No, no me mata el Pikachu. Lo que pasa es que el Pikachu solo... Bueno, me va a recuperar 10, que está bastante bien. Por lo menos para no ir muriendo por el camino. Venga. Recupérame, que me han dejado un poco hecho... Ah, no. Si me recupera 15. Vale, perfecto. Ahí hay un Snorlax. ¿Qué necesitamos para despertar el Snorlax? Está dormido y no pasa nada. Vale. Pues entonces nada. Otros. Ten cuidado que aquí ya son... 8. Aquí son 8 Seedot. Si me han costado 6. El problema es que se tiran a por el capturador. Vale. Listo. Este es muchísimo más fácil. Vale, 240. Tenemos que estar a puntito de subir de... De nivel. De nivel. Digo, llevamos un montón de sin subir. Perfecto. Y ahora sí me aumentas el trazo, ¿no? Adiós los 8 Seedot. Yo soy el que no tiene un buen día hoy. Hoy fastidio de mis planes. ¿Tus planes cuáles eran? Estás medio dando por culo. Sigo necesitando un... Joder. Madre mía, me vais a... ¿Qué pasa? No hay más Pokémon. No hay más Pokémon, en serio. Vamos a ver. Y... Se no me ha dado tiempo. Es que a la mínima que... Que estén así un poquillo... Se tiran de cabeza. Madre mía, si es que no me da tiempo. Vale. A ver si fuera. A ver si fuera. Este se me va a tirar ahí. Joder. Si es que... Mira que lo hago para que se me tire. Uy. No me lo ha cogido. El lápiz. Bueno. Si es que esto en verdad no se ve para nada. Por eso nos han puesto el árbol. El árbol. Para que se estén quietecitos ahí. El Nathlis cuenta como tipo siniestro, parece. Vale. Ahí. Ahí lo tenía ya. Joder. 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 En serio me va a costar tanto. No. No me cuesta tanto. Madre mía. Estoy hoy y... La concentración es que es necesaria. Vale. Me he leído con tanto Pokémon. No sé quién le daba cada orden. Qué torpe soy. Bueno. ¿Cuántos golpes tenían los Pilos, güey? Ay, mira. Con otro Pikachu. Vale. Me quito el Pikachu. Vale. Ahí. No, mierda. Quería que lo tenía. A ver, colega. Ataca. Ahora. Vente para acá. No. Joder. Que me suelta porque... Estoy pendiente más. Estoy más pendiente de que no me ataque. Ahora. No puede ser. Vamos a ver. Pero ¿por qué no te capturas? Me estás... Tocando las narices. Bastante. Tenía golpe Roca 3, por lo menos. No. Tiene empuje 3. Por aquí volvíamos al principio, ¿no? Es que no sé si tirarme. No. Es un Piloswain. Yo creo que eso al principio. Con los árboles. Entonces no me voy a tirar para no dar la vuelta. Nazly. Estoy recuperando mi capturador. Te puedes ir a tomar por... Pregunto, ¿eh? Se me va a quedar ahí hasta que os maté. La madre que me parió. Va, paso. Según Nazly no me va a dar experiencia ninguna. De ese paso... Y nada. Pues solo podemos seguir por aquí. Arbolsistri. También llamado... Hostias. También llamado hostias. Vale. Voy a usar esto. Lo cuenta como un siniestro. Ahí ya me ha dado. Vale. A ese me lo quito. A ese me lo quito. No son difíciles de atrapar, ¿eh? A ese... Lo que pasa es que meten hostias guapas. Meten hostias bastante guapas. 464. Por lo menos me da experiencia. A ver. Me voy a quitar a Nazly. Y... Ya está. Y a uno de ellos. Hay otro... Siftri ahí. Tenemos una cueva. Un snissel. Un snissel. ¿Por qué hay un snissel? A ver. Este lo tengo para analizar. ¿Por qué hay un snissel? Es una buena pregunta. No sé. El snissel lo que hacía era... Ampliar el... El rango. Me voy a quitar aún esto. Bueno. Este es el grupo siniestro también, ¿eh? Ah, no. Pero la poca ayuda es de tipo planta, ¿vale? O sea que sí, sí, sí. Lo que me viene bien es que la poca ayuda sea de tipo siniestro. Que es la que te amplía el rango del capturador. Vale. Ahí tenemos un quilava. Ah, mira. Ya ha llegado a la... A la esto del bosque. A la cabaña. Aquí tenemos otro poliwix. Eh. Bueno, supongo que el Raichu puede estar bien, pero... Aquí podré curar, ¿no? ¿O no? Eh... Parece que los ecuaces del equipo Gorrox patrulla la zona. Si seguimos por aquí seguro que llegamos a igualidad. Últimamente hay mucha niebla por aquí. Parece que la provocan varios de los Pokémon que viven en el bosque. No te conozco, pero... En fin, dame tu capturador. Lo recargaré. No ves. Por eso no hace falta el Raichu. Aunque sí que me viene bien capturarlo, ¿eh? Aquí tienes. Siempre a tope. Ah, vale. O sea... Es ese que es arisco y tal, pero te cura el capturador. Te ayuda a su manera, lo dijeron. Vale. Vente para acá, Raichu, que... Aunque ahora tenga el capturador a tope, en un futuro me puede ser venir muy bien. Eres totalmente necesario. Vale. Me quitaré a otro Sistri, quizás. Porque es que si por aquí nos están poniendo tanto otra vez a los Quilaba como a los... Bueno, no. Al que me voy a quitar... Es que ese a lo mejor lo necesitamos después. Vale. Y por aquí hemos dicho que nada. Un Altaria. Rápido, capturamos a su Altaria. Sí, claro, tranquila. No pierdas la calma. Mis técnicas de captura no son de este mundo. Mira y aprende. Que se va. Toma. Es que creo que ha roto mi capturador. Y la niebla. No veo nada con esta niebla. ¿He sido yo? ¿Es el Altaria el que pone la niebla? ¿Qué niebla es más espesa? Eso es lo que pasa cuando se enfada un Altaria. Sí, ha sido un Altaria. Ese par de estúpidos justo ahora que tenemos tanta prisa no podemos llegar a la cumbre en estas condiciones. Creo que para que se disipe debes capturar ese Altaria y hacer que se calme. Vale, o sea que tengo que capturar a Altaria. ¿Por aquí hay algo? No. ¿Por aquí me va a salir un Sistri o un Azleaf o algo? Me voy a caer en todo. ¿Me da un Suablu? Sí, pero está aquí el Altaria. ¡Ven! ¡Ven, Altaria! Ah, se pide gracias al Suablu. Jejeje. Vale. No tengo a este listo. Bueno. No pasa nada. A lo mejor para eso era el... El este. Es Nissel te ha ayudado. No hay longitud, en verdad. No te creas que ayuda tanto aquí esto. ¡Ay! No lo he cogido. Bueno, hostia es la que mete. Vale. Ahí. ¡Ah! Suablu no me ataque después de que he capturado a Altaria. No me han ayudado tanto el Snisel. Pensaba que iba a ser de otra forma, pero me ha ayudado. Así que, capturado. Vale. Altaria se oculta creando una densa niebla. Y Suablu provoca rafas de viento. Vale. A Suablu no lo quedamos y este, pues, evidentemente se irá. La niebla se disipa. Ya podemos subir a la cima. Puedes liberar a Altaria. ¡Adiós! Has mejorado mucho tu técnica desde la última vez que te vi. Gracias. Señora. Ariadna. Vale. Por ahí no hay nada. Por aquí tenemos para subir. No sé si por aquí habrá algo. Ya no hay niebla. Seguro de a Altaria se le ha pasado el enfado. ¿Crees que lo habrán capturado? Porque me atacan y esperan a que termine de hablar. Para que se vengan. Estoy por huir, la verdad. Estoy por huir para no perder el tiempo. Vale. Por aquí parece que no hay nada. Así que vamos a seguir subiendo. Por aquí. Anda, mira. Tenemos una máquina de guardado. Pues sí. Vamos a guardar porque la verdad es que... Se puede hacer complicado. Porque es que... Ya cada Pokémon que nos mete una hostia nos destroza medio capturador. ¿Sabes? Entonces es bueno guardar. Eh, esperad. Aquí vienen otra vez los dos. Por un caso, ¿le has capturado a la Altaria? Nos habríamos metido en un lío si no lo hubieras capturado. Te debemos una. Podemos volver a nuestra igualidad. Gracias. Encima con Rintintín. Con el cachondeíto. Lo estaba intentando esquivar. Aunque bueno, no es malo ahora mismo tener a... Sí, se captura. No, lo había soltado. Vale. Sí, porque me recupera 15. Va a ser justo los 30 y... No, los 37 no. Son 21. Pero vamos, me voy a quedar bastante cerquita. Voy a liberar al Swablu. Lo tengo volador con Siftri. Y voy a recargar con este. Al Raichu me lo sigo quedando. Se va a quedar en 33. Pero casi casi llegamos a los 37. Vale. Pues seguimos andando. Aquí tenemos un... Nathleaf. Aquí necesito un Pug de 3. Y casualmente... Me he quedado con el Piloswine. ¿No ves? Por esto es bueno quedarse cuando tiene cosas potentes. Es bueno quedárselo. Hemos derribado el árbol muerto. Y aquí casualmente tenemos otro Piloswine por si no lo traíamos. A ver que es verdad que es bueno quedárselo porque ya no lo tenemos que capturar. Pero que igualmente un Pokémon que necesitamos sí o sí lo vamos a tener cerquita. ¿Ha habido un incendio natural? ¿O lo ha causado un Pokémon? Y por aquí evidentemente está el Charizard. Mira allí es ese Charizard. No lo sabía, fíjate. Parece dolorido. Me gustaría capturarlo pero que se intentará resistir. ¿Por qué no te ocupas tú? Pues nada. Por aquí sí que hay otro caminito. Antes de capturar el Charizard le vamos a echar un vistazo al camino. Por aquí creo que es donde estaba el Snorlax. Sí. Vale, pero no se puede quitar todavía. Pensaba que iba a haber algo más. No sé, que te ayude a lo mejor a capturar el Charizard o algo. Pero creo que para eso están los Poliwhirl. Creo que para eso únicamente están los Poliwhirl. Un árbol. Pues nada. Vamos a capturar el Charizard, ¿no? Ahí había una cueva. A lo mejor ahí sí que había algo más tocho de agua. A ver, lo que no quiero es que... A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Lo he esquivado totalmente. A ver, me voy a poner Poliwhirl. A ver si aparece por aquí. ¡Ah! No puede ser. Ya ha soltado la llama. No va a ser tan fácil como la otra vez. La otra vez... No, mierda. Se me quitó. Lo vamos a hacer volar. Ah, no. Que no le damos con esto. No va a ser tan fácil como la otra vez. Bah, es que encima me cae aquí justo donde estamos. Es que no sé cómo hacerlo, la verdad, ahora mismo. Es complicado. Es que estaba muy favorable la posición de los fuegos la... La otra vez. La otra vez estaba demasiado favorable la posición de los fuegos. Se complica. A ver. Antes de seguir. No tenemos nada. Pensaba que iba a haber algo... Agua fuerte aquí. Pues voy a gastar el otro Poliwhirl. El Poliwhirl más o menos. No huyas. Así me gusta. Bueno, me he preparado por aquí bastante. Me he cogido dos Poliwhirl. Vale, porque... Este me va a hacer mejor. Venga, Charizard. Creía que me iba a venir a por mí. Bueno, lo tenemos aquí. Es un Charizard salvaje. Vamos a tirarnos un Poliwhirl de primeras. Vamos a esperar a que venga por aquí. Vamos a soltarle esto porque va a pasar por aquí. Ahí está. Venga, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Vale. Poner la agüita. Fácil. Charizard aguanta. Pronto estarás bien. No tenemos más daño. Genial. El Charizard se ha calmado. Por favor, libéralo con suavidad. Con amor y amistad. Viene otra vez por aquí. Eh. ¿Qué pasa, crack? Adiós. Ese Charizard parece feliz. Me siento mucho mejor. Oh, no hay tiempo que perder. Debemos encontrar esa guarida. Bueno, pues sigamos. Una vez que ya... Ya ha pasado. Por ahí hemos dicho que no teníamos nada. Ya entramos. Vale. Y aquí tenemos para guardar. Que evidentemente... Vamos a pegarle un guardadito después de haber capturado el Charizard. ¿Sabes? Bastante... Importante. Guardando. Se han guardado los datos. Que tengas un buen día. Vale. Pues venga. Continuamos por aquí. Que tenemos que terminar de encontrar la guarida. Vale. Por aquí caen golem. De hecho aquí... Si hablamos desde cuidado o desprendimiento. Los desprendimientos de roca pueden arrastrarte hacia abajo. O sea que ya sabemos lo que nos toca. Mira un Raizo ahí. Vale. Mira, no me han desplazado hacia abajo, pero la verdad es que me ha metido un buen pedrón en la cabeza. Lo voy a capturar, ya que estamos. Voy a usar... El Nathlip. En verdad no le va a hacer... Casi. Cuenta como tipo roca o tipo tierra. Porque si es de tipo roca le puedo dar con el Mainum. Uy, casi lo tengo ahí. Ajá. A ver. Pokeayuda. ¿Es de tipo tierra? ¿Es de tipo roca? Ah, es de tipo tierra. Ya sabéis que aquí aunque tengan dos tipos. Si uno de los tipos... Elige uno de los tipos. O sea, el Pokémon tiene uno de los tipos. No tiene los dos. A lo mejor tiene la pokeayuda de uno. Por ejemplo, el Nathlip. Usa la pokeayuda de tipo... Bueno, ni eso. Porque creo que usa la pokeayuda de tipo viento. Que no es tipo volador, evidentemente Nathlip. Pero usa esa. Y después la pokeayuda es de tipo planta. Pero después hay otros Pokémon que a lo mejor son de tipo Snizzle, por ejemplo. La pokeayuda era de tipo siniestro. Y después el tipo hielo no lo tenía por ningún lado. Joder, lo tenía casi ya. Es complicado, ¿eh? Pero es que necesito un golem porque después hay que destruir una... Una roca. Mira, eh... Ya está. Es que me tienes hasta las narices ya, ¿sabes? Me quería quedar con el Nathlip porque después hay una planta. Pero es que ni siquiera sé si me iba a servir. Porque creo que es con... Con viento 2. Por aquí me va a caer otro. Y también lo necesito. Es que necesito 2 Nathlip. Y el Poliwyr también lo necesito. Entonces, por eso no los quiero gastar. Venga. Mira, bien, perfecto. Sin necesidad de poca ayuda. Uf, vale. Venga, ahí está. Otro golem que me cae. Ahí ya está. Solo necesito 2. No pienso capturar más. Uf, los Tangelas también los tengo que... Que capturar. Necesito 2 Tangelas. Pero es que, claro, ahora mismo no tengo hueco para nada. Bueno, pero ahora los vamos gastando. Y después me vengo a capturar los Tangelas. ¿Qué te pasa a ti? Servan, parece que los secuaces del equipo Go-Rock vienen de más adelante. Qué raro es esto. Las puertas del Templo de Floresta están cerradas a calicanto. Hay una cascada más adelante, pero está en un precipicio. Es imposible atravesarla. ¿De dónde salen los del equipo Go-Rock? A ver, imposible. Eres Ranger, tío. O sea, tienes Tangelas aquí a... Que hay como 800.493 Tangelas aquí, ¿sabes? Entonces no me digas que es imposible capturarlo. Que es que eres un maldito Ranger. En verdad lo voy a capturar, pero vamos, que ya te digo... Que ahora mismo no lo voy a... Después vengo a por ellos. Bueno, mira, sí. Sí voy a reorganizar la selección porque por mucho que quiera al Pikachu para que me recargue el capturador. Tampoco lo necesitamos tantísimo ahora. Aquí hay otro Pilos Wine y nada, está todo esto cerrado. Eso es lo que no quería. Bueno. Venga, volvemos para acá. Que los Pilos Wine son un poco pesados. Pesados. Pesadetes, pesadetes. Aquí está. Vale. ¿No ves esto? Mira, se necesita aire 3. O sea, que el Nathlis no nos hace falta. He hecho bien en usarlo como poca ayuda porque me estaba costando bastante el Golem. Lo destrozamos. Se ha hecho a Ñicos el Peña. Vale. Aquí esto lo tenemos que regar. Por esto necesitamos todo. Ahora nos vamos a quedar prácticamente con el equipo pelado. Así que ahora lo veremos. Y es que aquí tengo la duda. Que no me acuerdo porque había un obstáculo. Pero es que no me acuerdo si es Empujón 3 del Pilos Wine o Destrozo 3 del Golem. Es Destrozo 3 del Golem. Vale. Pues sí, también he hecho bien en capturar a los dos Golems. Se ha hecho a Ñicos el obstáculo roca. Y pasamos. Y pasamos, pasamos, pasamos hasta aquí. Y aquí... ¡Ah! Es fuego 3. Pensaba que era fuego 2 y que lo podía destrozar con este. Las llamas no... Pilava no tiene suficiente fuerza para hacer eso. Nada. ¡Ay! Sale la animación porque es fuego, pero no le podemos hacer nada. Bueno, pues entonces Pilava se me ha quedado ahí con las ganas. Recluta de alto rango. ¿Qué hacéis? Dejad que adivinen. ¿Estáis jugando a los exploradores? O a lo mejor estáis jugando a que sois rangers en una misión. No hace falta que contestéis cualquiera que sea el jueguecito que os traéis entre manos. Se acabó. Pues nada. Y nos tira al Aerodáctil y al Selgon. Vale, a ver. Vamos a tirarle... Aquí un Impastrueno. A ver, al Selgon... Pues no le va a hacer nada. Pero quiero capturar a este fuera. Y este también fuera. Vale. Vale. 150. ¡Taca, tam! Y los dos fueras. No está mal, pero no creo que lo queréis acercaros a nuestra guarida. Pero gracias por irte por ahí que ya sabemos por dónde te vas. Bueno, por aquí de momento no podemos pasar. Y por aquí no tenemos nada. Pero podemos saltar para no caer por las escaleras. Ah, no. Por aquí no. Pues mira, por hacer el tonto. Porque por ahí es el otro camino. Por donde habíamos venido. Vale. Y como he dicho, necesitamos dos tangelas. Así que vamos a conseguir el otro. Es un tangelas salvaje. Vamos a esperar a que ataque. Y son dos vueltas. Así que fácil. Con cuidado que ya sabéis que los tangelas atacan sin avisar. Y no lo pueden destrozar. Vale. Y si nos venimos por aquí abajo que había. Ah, vale. Aquí está la cascada. Vale. Si aquí está la cascada. Hay un tangelas que no es mío, que es ese. Ya no voy a capturar más tangelas porque ya con dos tengo suficiente. Lo que quiero saber es que había por aquí. Ah, otro tangelas. Ah, no, espérate. Pero entonces. ¿Cuál era el camino? Es que este es el camino bueno entonces. ¿Pero qué había por abajo? Quiero ver qué había por abajo. En mi mente curiosa me puede. Ah, el puente. Un Magikarp. Ah, y un Raichu para capturar. Pues mira. Aunque en verdad no lo... Sí, sí lo voy a necesitar. Para estar a tope. Sí, venga, sí. Lo voy a capturar. Porque es que después cuando lleguemos a la guarida nos va a pedir que liberemos a todos los Pokémon. Por pasar a... Por hacer cambio de... De área. Y de zona. No podemos sacar los Pokémon de la zona. Ya nos lo han dicho varias veces. Entonces. Como no lo vamos a poder necesitar. Como no lo vamos a poder usar ninguno. Más bien. Hay un Magikarp que ya lo capturamos cuando conseguimos al Gerald. Pues eso. Que prefiero recargarme a tope. No vamos a curar. Porque directamente nos vamos a infiltrar en la guarida del equipo Burrock. Entonces pues me viene bien tener al Raichu para luego recargarme el capturador a tope antes de cambiar de zona. Bueno. Usamos aquí el átigo cepa. Gracias, Ángela. Hasta luego. Y... Otra vez aquí. Como digo, por eso necesitamos dos. Porque tenemos que cruzar dos veces. Gracias, Ángela. Hasta luego. Y continuamos por aquí. De hecho, si nos tiramos por ahí caemos donde el Raichu. Eh. Un mensaje de Elena. Veamos. Servan, lo siento. Debo volver a Hiberna de inmediato. Elena necesita ayuda porque no hay suficientes Rangers disponibles. Además, no creo que tengas problemas para arreglártelas en mi sede. Lo que eres capaz. Lo siento. Me voy. Por favor. Con cuidado. Ya confía en nosotros aquí la colega Sosaína. Bueno. Hay que tener por aquí cuidado con los... los Gligar, que ya sabemos que nos tiran para abajo. Y... Una bandada de Spearows. Y aquí está la guarida. Uf. El líder me ha vuelto a regañar hoy. Me pillo rascándome la espalda con mi capturador y casi me quedo sordo de los gritos que me pegó. Si me veo el cazareando de esta manera, me ganaré otra bonca. Bueno. Ya he descansado. Vuelta al trabajo. Pues nada. Es que ya sabemos dónde está. Aquí está. Bueno. Y esa es la guarida ranger. Y por lo tanto, me voy a recargar el capturador aquí. Y ya todos estos Pokémon. Bueno. El Piloswine y el Kilava que nos falta. Pues los tenemos que liberar. Pero eso será en el siguiente capítulo. Porque yo creo que este ya ha sido bastante largo. Que además ha costado bastante con el Charizard. Y hemos llegado hasta la guarida. La guarida la dejaremos para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Entrando en la guarida. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Suscríbete! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!